Yeah, yeah So well You ready? Hey! No se entiende a mi baby don't be shy Es la hora de jugar Se que tu quieres No me lo niegues Porque estoy sintiendo lo que sientes Baila, muévete y baila Baila, baila No intentes escapar Baila, muévete y baila Baila, baila Pero como tu cuerpo pide más Baila, muévete y baila Baila, baila No se te ocurra parar Baila, muévete y baila Baila, baila Hey! Ajá Porque estamos vivos vamos a entender Esta vida es una yela, la de placer Ya no pierdas tiempo, sabes que llevas adentro Tu corazón bien contento Sabes cuál es la verdad Tú sabes Sin embargo sigues escapándote Baila, muévete y baila Baila, baila No intentes escapar Baila, muévete y baila Baila, baila Pero como tu cuerpo pide más Baila, muévete y baila Baila, baila No se te ocurra parar Baila, muévete y baila Baila, baila Hey! Ajá Con un terremoto voy a hacerte saltar Con tu mente en blanco déjate llevar Porque mi energía te hace vibrar Siente, siente, siente Viva sin sentir miedo Volando alto bien cerca del cielo Escucha atento y bien despierto Sigue viviendo desde este momento Si sé lo que te gusta y te lo voy a dar Ahora que te tengo listo para amar Estuve esperando que estés listo ya Porque soy la única y te hago suspirar Baila, muévete y baila Baila, baila No te intentes escapar Baila, muévete y baila Baila, baila Pero como tu cuerpo pide más Baila, muévete y baila Baila, baila No se te ocurra parar Baila, muévete y baila Baila, baila Hey! Ajá Tus buenas se llenan de este amor sin igual Tu sangre se agita porque sabes que es amar Y me desespero porque es muy nuevo este juego Sé que el sentimiento es nuevo Vamos a jugar Me gusta el peligro, baby, vamos a saltar La vida es mejor, te vamos a disfrutar No dejes que nada te olvide gozar Agarra mi mano, vamos a volar Na 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 Sé lo que te gusta y te lo voy a dar Ahora que te tengo listo para amar Estuve esperando que estés listo ya Porque soy la única que te hago suspirar Baila, muévete y baila Baila, baila No te intentes escapar Baila, muévete y baila Baila, baila Pero como tú, 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 tú Baila Baila, muévete y baila Baila, baila No se te ocurra parar Baila, muévete y baila Baila, baila Baila, baila Te lo dije